En el municipio de Argelia se finalizarán los trabajos de reposición de las redes de acueducto y alcantarillado. Con una inversión de 2.600 millones, se logrará una cobertura de acueducto y alcantarillado del 98% en el municipio de Argelia de María, tras un convenio firmado entre Cornare, Gobernación de Antioquia y Alcaldía Municipal. Con este anuncio, los habitantes de Argelia esperan que se solucionen los problemas sanitarios y de movilidad en esta población del suroriente antioqueño, toda vez que por las obras de acueducto y alcantarillado durante los últimos años las vías del municipio se han visto afectadas. Adicional al anuncio de los recursos para las obras de acueducto y alcantarillado, desde Cornare se informó que se firmó otro convenio por 800 millones de pesos para construir la planta de tratamiento de aguas residuales de este municipio.